¿Quién de vosotros, con toda vuestra congoja, puede añadir un día a vuestra vida, o un codo a su estatura? Por tanto os digo, no os acongojeis tanto por vuestra vida, que habéis de comer y beber, y con vuestros cuerpos, y cómo habéis de vestir. No es la vida más que el alimento. Mirad las aves en el cielo, ellas no siembran, ni ciegan, ni allegan el alfolie, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No os alimentará vosotros con mayor razón? ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Fijaos en los lirios del campo. Ellos no trabajan. Ellos no hilan. Mas os digo en verdad que ni a un Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Ahora, si Dios la viste así a la hierba del campo que hoy es y que mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros? ¡Ah, hombres de poca fe! No os acongojeis diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué vamos a cubrirnos? Son los infieles solamente los que buscan estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Así que no os acongojeis por el día de mañana. Ya que el mañana traerá su propia fatiga. Que lo que sucede cotidianamente sea suficiente para un día. Bienaventurados, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen fe y hambre de justicia, porque ellos serán haídos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros, cuando os vituperen y os persigan. Cuando hablara en toda clase de calumnias contra vosotros, por mi causa. Bienaventurados, gozaos y alegraos. Porque vuestra merced es grande en los cielos. Porque de igual modo persiguieron a los profetas antes que a vosotros. En vuestras oraciones, recordad que vuestro Padre sabe cuáles son vuestras necesidades antes de que se las tiráis. Es así como debéis orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación. Y no nos dejes caer en la tentación. Han deseado ver lo que veis vosotros, y no lo han visto. Oír lo que oís vosotros, y no lo han oído. Te alabo, Padre. Que escondieras estas cosas, de los sabios y los entendidos. Y en cambio las hayas revelado. A los inocentes, y a los sencillos. Y aquel que debía ser grande entre vosotros, debe ser vuestro siervo. El que debía ser primero, debe ser vuestro esclavo. Así como el Hijo del Hombre vino, no para ser servido, sino para servir, y dar su vida por la salvación de muchos. venid a mí, todos los que estáis trabajando y cargados, que yo os haré descansar. venid, oh benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. porque tenía hambre, y me disteis de comer. Tenía sed, y me disteis de beber. Era un extraño, y me recibisteis bien. Estaba desnudo, y me disteis ropa. Era prisionero, y vosotros me visitasteis. Estaba enfermo, y vinisteis a mí. Preguntaréis, ¿cuándo hicimos todo esto por ti? Quienquiera que haga esto, al más humilde de mis hermanos, me lo hace a mí. Amad a vuestros enemigos, bendecid, aquellos que os maldicen. Haced el bien, a aquellos que os odian. Orad, por aquellos que os persiguen. Si sólo amáis a aquellos que os aman, ¿por qué habréis de reclamar crédito? Hasta los recaudadores del pisco hacen eso. Si alguien os golpea la mejilla derecha, ofreced la izquierda. y si alguien se lleva a vuestro abrigo, dadle también vuestra capa. Dad a quienquiera que os pida. si alguien os cita vuestros bienes, no pidáis que os los devuelvan. no hagáis a otros nada que no queráis que os hagan a vosotros. No debéis juzgar para que no seáis juzgados. no condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y vosotros seréis perdonados. ¡Sid perfectos! Tal como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pedid este don, y se os dará. ¡Buscad! ¡Y hallaréis! ¡Llamad! Y la puerta se os abrirá. ¿Qué Padre le niega algo a su hijo? Si vosotros que sois imperfectos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? No temáis. Estoy con vosotros cada día. Hasta el fin del tiempo.